Un par de animalitos, una pareja de delfines. Los delfines, como todos sabemos, tienen una gran afinidad con los seres humanos. Estos mamíferos se comunican entre ellos, tienen una gran relación sentimental. Se dice que tienen una gran inteligencia. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Yaco y Guaira? Estos delfines que vivían en un hotel en San Isidro. Y luego fueron trasladados a una poza en el cerro de la playa La Herradura en Chorrillos. Bueno, ellos lo único que hacen en este lugar es esperar la muerte. En las redes sociales hay gran, gran polémica de qué hacer con estos animales que la verdad es que están siendo tratados de una manera bastante inhumana. Vamos a ver qué más nos cuenta sobre ellos, David Gómez Fernandino. Una pareja de delfines que causó sensación durante más de una década en un hotel de San Isidro, hoy pasa sus días en una piscina enclavada en el cerro de la playa La Herradura en Chorrillos. Necesitamos correr la voz de que este es inhumano, de que esto no puede permitirse. Yaco y Guaira se hicieron famosos en la década de los noventas cuando llegaron a Lima y se convirtieron en la principal atracción del Hotel Los Delfines. Ambos fueron capturados en el Golfo de México y enviados a nuestra ciudad con la misión de entretener a niños y adultos en el delfinario del hotel. Pero hace dos años, Yaco y Guaira fueron trasladados a estas instalaciones en La Herradura donde no hacen nada más que esperar la muerte. Son animales que son propiedad privada, son objetos, son animales que no están amparados en la ley de conservación de cetáceos, puesto que esta ley se hizo a posterior a su llegada en el año 96. Estamos hablando de que son animales que no tienen derechos. La situación actual de esta pareja de mamíferos sigue causando revuelo en las redes sociales. Cada vez más cibernautas se suman a la indignación generalizada y exigen que Yaco y Guaira sean liberados definitivamente tras haber permanecido en cautiverio durante dos décadas. Ese es un síntoma inequívoco de que el Perú está preparado para decirle no al cautiverio, no a los delfines cautivos, en realidad ninguna especie, pero vamos a empezar por los delfines que son una especie símbolo, son nuestro equivalente en el océano, ellos son inteligentes como nosotros. Yaco y Guaira viven desde hace dos años en dos pozas circulares interconectadas. La más grande tiene 12 metros de diámetro y 3 metros y medio de profundidad. Y la más pequeña tiene solo 5 metros de diámetro y 1 metro y medio de profundidad. Un espacio realmente insignificante si consideramos los largos territorios que recorren los delfines que viven en libertad. El hacinamiento en que viven los delfines en cautiverio los estresa y los deprime. Muchos son utilizados con un fin supuestamente educativo y gracias a su facilidad para aprender, son entrenados para entretener al público en los grandes acuarios. En un principio los niños buenos se conectan con el animal, qué lindo que está ahí, pero luego comienza a pensar que ese animal es inteligente, que tiene también sentimientos, que tiene una comunidad social que no existe en este caso, que es desarraigado de su familia. Entonces todo eso comienza a pesar mucho más en la psicología de la gente y obviamente en las personas que también se relacionan a ellos. El terreno donde viven Yaku y Huayra está en litigio entre el Hotel Los Delfines y el Estado Peruano. Para Carlos Yaipen, director de la Organización Científica para la Conservación de Animales Acuáticos, la pareja vive en condiciones muy similares a las que tenía cuando era la atracción del Hotel Los Delfines. Estamos alrededor del desierto, estamos en una zona que está en litigio, no se ha construido nada alrededor más que las instalaciones para ellos, entonces eso hace que choque un poco más, no creemos que porque están en San Isidro de repente, ah bueno, están en San Isidro y están en estar mejor, pero no es así, cautiverio, la jaula de oro sigue siendo jaula. Según ha declarado un ex entrenador de la pareja, Yaku y Huayra llegaron a tener tres crías cuando vivían en el hotel, pero todas murieron poco tiempo después de nacer en cautiverio. Pero es posible, como piden muchos, liberar a esta pareja en el océano definitivamente, para reinsertar en su hábitat natural una especie que ha vivido tanto tiempo en cautiverio, es necesaria toda una preparación que le permita readaptarse a un ambiente que ya es prácticamente extraño para ella. Un proceso largo, pero sobre todo costoso. Liberar a Willy, a la horca, costó un billón de dólares, una cibra con nueve ceros, entonces para liberar a una horca, estamos hablando acá de dos delfines, quizás no se requiera tanto, de repente un cuarto de esa cantidad, estamos hablando de millones, entonces, ¿por qué? Porque hay que armar infraestructura para que ellos se readapten, es un proceso largo, costoso, y que luego puedes llevarlos al océano donde vinieron, no podemos liberarlos acá, porque esos delfines son delfines del mar Caribe, no fueron extraídos. Sin el tratamiento de rehabilitación, las posibilidades de sobrevivencia de la pareja en el océano serán casi nulas. ONGs preocupadas por la conservación de las especies como horca, están realizando una campaña para concientizar a la gente y promover una ley que prohíbe el mantener en cautiverio a delfines y otras especies. El tráfico de animales, con las drogas, con el tráfico de armas, estamos hablando de las tres grandes mafias que producen más dinero, entonces, es difícil para las ONGs poder hacer algo respecto a esto, pero el público sí puede hacerlo, necesitamos correr la voz de que esto es inhumano, de que esto no puede permitirse. Por eso el destino de las antiguas atracciones del Hotel Los Delfines es todavía incierto. Al parecer, Yacu y Guaira están condenados a pasar sus últimos días recluidos en este desértico paraje, frente al mar al que pertenecen y del que fueron separados hace dos décadas. Bueno, pensemos en positivo, esperemos que no tengan un triste final, se sabe que les están tratando de dar la alimentación, los cuidados necesarios, pero vayamos un poco más allá. Todos estos animales que deberían estar libres, y no solo estamos hablando de estos dos delfines, en general de todas las especies salvajes, deberían estar en su hábitat verdadero, esa es la verdad.